Bueno, ser bohemio, pues, se le llama a los músicos que tranochaban, que daban serenata, porque en esa época se acostumbraban mucho a la serenata, pues. Entonces, el que iba a dar una serenata salía a las 4 o 5 de la mañana, después de jaranear, le decían bohemio, pues. Yo veo una jarana como un acontecimiento, no un, sino un ritual para mí. Para una buena jarana se necesita de que la gente esté dispuesta, ¿no? Primero el traguito, para estar en fa. En donde las formas pasan desapercibidas, lo que interesa es el sentimiento. Y al siguiente día volvían a ir a otra jarana, y se volvía a ir, y casi en la semana, pues, 4 o 5 veces se cananeaban. Que le digo a mi mujer, cuando empecé a entrar la nata, o te digo a mi alejazo, más pelado que en la nata, malaya, pata, canalla, que me dio el asco con el, que volé a dosis, y me quedé misionero, a levantarse la punta, salto con pasos de sal, llega el coste de 500, se caró el puñal. Que le digo a mi mujer, cuando empecé a entrar la nata... Pero una jarana es totalmente natural, aquí no hay producción. Se necesita bastante alegría, hermano, ¿no? Tener bastante sabor. Me siento tan feliz. Normalmente soy un hombre feliz, pero encuentro la dicha a plenitud cuando estoy dentro de una jarana. No, pues, las voces, jaranera, no melódico, porque la voz melódica es pavelorio, ¿no? Es pavelorio. La jarana, voces, jaranera, de Cayucón, como decís. Se va a cansar, se va a cansar de comer, cuando empecé a echar la nata, que le digo a mi mujer. ¡Hola, eh! Ahora que, ahora que voy a decir, voy a llamar a los fijones del pecho de la semana. ¡Chacho! Se va a cansar, se va a cansar de comer, cuando empecé a echar la nata, que le digo a mi mujer. ¡Qué bonito, amor! ¡Ese es el amor que me profesa! ¡Aquí me lo agradezco mucho! ¡Siempre me dice lo mismo! ¡Qué situación, qué situación! Así se hacen las cosas. Así es. ¿A mí? Yo quería poner otro tema. Vamos, vamos, vamos.